Con los terroristas 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 ¡Ey! 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 Oh, no, hey Didn't you just... ... ...kill me? You don't fear death You welcome it Your punishment must be more severe When it is done and Gotham is... ...usus Entonces tienes mi permiso de morir. Pain. No vamos a estar en la ceremonia aquí, Mr. Wayne. No vamos a estar en la ceremonia. No vamos a estar. No vamos a estar. No vamos a estar en la ceremonia. 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 No vamos a estar en la ceremonia.